Siguiente caso. Bueno, igual sí que hacemos otro caso. Si van a ser todos así de rápido. Entonces sí. Sí, venga, hacemos otro caso. A ver que si este se alarga, pues lo dejamos a medida. Ya está. No sé cómo guarda este juego, pero bueno. Volumen 13, tomadón. Resumen. Dulia ha sugerido que nos pasemos por la biblioteca. Debe de haber visto la enorme tormenta que se cierna sobre ella. ¿Eh? Toma alón. Tome un alón. Sí. ¿Solo en el tomo? ¿O casa en el tomo? No, tome alón. Compra una caja de alón y tómesela. ¿Eso es la tormenta? Ay, en serio. ¿Por qué caen rectángulos blancos y nadie se asusta? Muy bien, Dulia. ¿Qué tenemos? ¿Llevas una pistola de agua? No, lleva tres libros. Ah, vale. ¿Caso? No, solo tengo que devolver libros atrasados. Entonces, el vórtice morado que se cierne sobre el edificio no tiene nada que ver con que hayamos venido. Eh, vamos a ver. ¿Qué vas a hacer? ¿Arrestar el clima? O sea, quisir que yo... Bueno, no. Vale. Si te quieres poner a ello, venga, va. Te apoyo. Acabemos con esto. Petuli, tú ve entrando mientras yo miro las estatuas que se te van a mojar los libros. Bueno, si los ha pillado en la biblioteca y los está devolviendo tarde, yo creo que le da todo igual. Esto es una biblioteca. Una placa muy útil. Hombre, si no hay un cartel que pone biblioteca, no tienes por qué saber que esto es una biblioteca. O sea, los bibliotecas en los que yo he estado no tienen estatuas de piedra en el trap. ¿Qué voy a decir? Yo con dos puertas gigantes y dos leones guardando la puerta me pienso que es el Congreso de los Diputados. Esas estatuas hacen que me sienta incómodo. No son muy agradables. Por lo menos deberían estar, pues, leyendo un libro o llevar gafas o algo así para ser más indicativas. Eh. Antes de que la biblioteca estuviera aquí, la alcaldesa tenía en este edificio su colección de leones. ¿What? Hoy digues ir. Digues ir. Claro que sí, sí, sí. Tiger Queen. Muy bien. Ok. Vale, es lo mismo. Espera. Coche patrulla. ¿Cuántos casos crees que tendremos que resolver para que nos den un coche que no tenga goteras? Nos mantiene despiertos. Diría que incluso alerta. Vale, espera. Yo primero quería que Rayo era un detective y el otro era el policía de calle, que suele estar en los casos para decirle lo que ha pasado. Pero son compañeros. Pero si son compañeros, los dos deberían ir vestidos normal o los dos deberían ir de calle. Pero no es muy normal que un detective esté emparejado con uno de calle, ¿verdad? Yo supongo que la respuesta buena es que son de distinto rango y lo que pasa es que cuando necesita llamar a un poli, llama a este. Pero lo que voy a decir es que Rayo McQueen se pasa las regulaciones de vestimenta por el forro de los cofones. ¿Es posible? ¡Silencio! ¿Una multa? ¿Porque llegan tarde? ¿Cómo van a llegar tarde los libros? Como que hubieran quedado con alguien. Eh... Tú y yo... Venga, yo. No vas a librarte de la multa por tu encanto bonita. Las reglas son las reglas. ¿Patricia? ¿La llamamos Patricia? Sí, Patricia me gusta. El patriduli. Patriduli. ¿Y no podemos llegar a algún tipo de movimiento sugestivo de cejas a cuerda? ¿No tienes alguna multa de aparcamiento a la que quieras decir adiós? ¿Estás tratando de librarte de una multa mediante un soborno, Duli? No, no era un soborno lo que tenía en mente. Te propongo un trato. Te quito las multas y coarrestas al crío que me está causando problemas. ¿Qué crío? El responsable de la tormenta. Bueno, y de los fantasmas. ¿Fantasmas? ¿Qué fantasmas? Bueno, vamos a seguir con la conversación, entiendo. ¿Qué decía de unos fantasmas? Este sitio está embrujado. Nada nuevo. ¿Nada nuevo? Luces que parpadean, libros que flotan, ruidos extraños, terroríficos, vortices no tormentosos de color morano. Habitual de las bibliotecas, sí. En la de mi barrio pasaba. Me espantan los lectores. Y dice que la culpa es de un crío. Es el único que viene lo bastante a menudo. Sospechosamente a menudo, si quiere mi opinión. Claro, es que los jóvenes de un día no leen. Voy a ocuparme de ello. No estoy muy seguro de que eso esté en la descripción del trabajo de policía, sinceramente. Hágalo o tendré que llamar a un par de culos raros y o a una cuestionable empresa Cazafantasmas para que lo haga niño. Estaban tardando en hacer esta referencia, sí. ¿Qué libro sabías a Calo Duli? El ordenador brilla verde. Es verdad. La ruta del bacalao 2. Roswell, Nuevo México. El lugar donde los alienígenas experimentan con nosotros. ¿Y qué es la ley? Nos hace falta anarquía y cerveza fría. Oye, un momento, eh. Cuidado, que son todo obras cumbre de la literatura. ¿Esto lo vas a decir o...? Lo acabo de decir. Ah, bueno. Esto no encaja con lo que se ha inventado el Aurel, pero bueno, diremos que sigue, claro, obras cumbre. Supongo que no te terminaste el libro sobre la ley. No tenía muchas fotos. Es verdad, tiene un libro. ¿Qué está leyendo? Tipúsculo. La desgarradora historia de una chica que se enamora de un vampiro diurno. ¿De un qué? ¿De un vampiro diurno? Solo salen de día. Voy por el baile de graduación. Él prometió llevarla. Pero se le ha echado el santo al cielo y se ha ido. ¿Por qué estamos hablando de mi libro y no criticando los gustos cuestionables de tu compañera? ¿Qué pasa si sale de noche? Tengo curiosidad. Ahora no voy a cambiar el tema. Que le entra mucho sueño. ¿Suena interesante? Hombre, pues claro que suena interesante. Ya estamos aquí para criticar los libros de los demás. Estamos para eso. ¿La gente lee lo que le sale? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Más listos que los demás? ¿Tenemos que hacer una lista de 10 libros que te tienes que leer para ser persona? La señora está leyendo lo que le da la gana. ¿Le dejamos a la señora que le da la gana o qué? Puntos suspensivos para todos. ¿Pero de verdad es un vampiro? Es simplemente una persona normal. Porque a mí también me da sueño por la noche. Bueno, pero que igual le da más sueño. Y a mí también me hace daño el sol. Y no soy un vampiro, pero me hace daño el sol. Si necesita algo más, aquí estaré. A menos que no lo esté. Claro. Siempre tengo razón, menos cuando me equivoco. Eso pasa. ¿Esta es su pila de libros por leer? No, son los tres que ha traído. Oh, esos ya los he leído todos. Al escritorio le falta una pata, así que me sirven para equilibrar el peso del ordenador. ¿Cómo? O sea, ¿está el escritorio equilibrado? Sí. Bueno, da igual. Lanta. Desde determinado ángulo parece que Dully tiene el pelo alborotado. ¿Y las medias de color? Las medias de color. Ponle mano a la pantalla. ¿Malo a la pantalla? Ahí va. Sin pegarle a la pantalla. Sin pegarle a la pantalla. Un cartel de silksh. Bueno, eso tenéis que hacerlo tú. Despacho. Luces para para de antes. A ver, luces para para... Ahí. Es que las caídas de tensión son muy frustrantes si uno quiere leer. Vale. Vamos al despacho. Vamos al despacho. Si nos dejan. Si nos dejan. Prochero. Parece que algunos de esos abrigos llevan años aquí. Ok. Deberíamos mirar los bolsillos. Por la ciencia. Por la ciencia. He obtenido un botón. ¿El botón está en el bolsillo o lo has arrancado? Es científico. El botón es científico. Calendario. Se lo regalé a Doris la última vez que me puso una multa. Esta vez voy a tener que superarme. Ok. Ah. Dios. Me parece bien. Tipúsculo. Hasta la lámpara parpadea. Pero parpadean menos de lo que podría parecer en un sitio de fantasmas. Parpadea exactamente al mismo tiempo que el recibidor. Esto suena a un solo flash. Programatísticamente hablando. O a que se le está yendo la energía a los dos a mismo tiempo. Parece que el ordenador está roto. No está roto. Está hueco. Para que puedan guardar más libros dentro. Por supuesto. Por supuesto. Nunca se sabe cuando voy a tener que cortar algo por la mitad. O, a ojo, más o menos por la mitad. Sí, 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 sí. Siempre hacen falta más tijeras. Sí. Ah, también te digo que ahora consigues hilo y te puedes poner a cerrarte el abrigo con un botón tranquilamente. Hmm. No, no podrías, pero te faltaría la aguja, elf. Era un test y lo has fallado. La verdad es que disfruto eso de poder entrar en áreas restringidas gracias al trabajo. Solo personal, yo, si estamos de guardia, no. Duli, estás bien. Una fotocopiadora vieja. No creo que la usen mucho. Ah, sí lo hace. Cuando te renovas el carnet, Dori te hace una fotocopia del culo para el archivo. A todo el mundo. Ahora que lo pienso es solo del mío, pero no me parece mal. Supongo que ese es el precio de hacer ejercicio. Pues efectivamente, Duli está posando todo el rato. Papelera. Las rosas son rojas, las violetas azules. Ya nos prestamos más libros por no devolverlos pronto gandules. Un aplauso silencioso para el productor. O bueno, si quieres hablar de vuestra casa, eso es por no joder el audio. Plas, 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 plas. Sí, eso está bien. Con las orejas. Vale, pues tenemos un botón y... A ver, ¿usted tiene algo que decir de la...? Igual decía algo de la... Fotocopia de culo, ¿le quieres preguntar? Eso. Un ascensor viejo. Y las escaleras. No tenemos. Hubo un incendio, irónicamente lo único que se quemó fue la escalera de incendios. No entendemos el concepto de regulaciones de seguridad. Nos da todo igual. Quiero seguir leyendo, por favor. Vale, o sea, se quemó la escalera de incendios. ¿Y la escalera normal? Ah, bueno, pues adiós. Botón roto, pues no creo que valga, ¿no? Pero... No sé si ni coser un botón normal, imagina este. Vale, o sea, recepción, ciencia ficción y fantasía infantil, sala de lectura y aficiones y terror. Esta es la biblioteca de las buenas, porque ni literatura adulta, ni literatura... No, no. Ciencia ficción y fantasía infantil y terror. Y a tomar por culo la bicicleta. Falta el botón de la cuarta planta. Tetrafobia. Tetrafobia. Miedo al número 4. En China es bastante común que en los edificios no haya cuarta planta. ¿Eso no era Japón? No lo sé. Pues aquí hay cuarta planta. Lo que falta es el botón. Sí. Y no estamos en China. O Japón. ¿Tienes respuestas para todo tú o qué? Ya, pero la cuestión es que tú sabes que en un sitio del mundo no les gusta el tercer piso. Duli, ¿de dónde has sacado esta información? El cuarto, el cuarto. No puedo, que no he botón. No, que digo que lo que les falta es el cuarto piso. Ah, vale, sí, perdón, me lío. A ver, más plantas. ¿Qué hojas tan raras tiene esa planta? ¿Esa? Está muerta. Doris las usa para poner a secar las medias. Duli, ¿por qué sabes tanto de la bibliotecaria? Porque está intentando ligársela y la bibliotecaria no cae. Duli viene cada día, ¿sabes? Patri viene cada día a ver si hay suerte y la bibliotecaria... Y saca todos los libros más raros que encuentra a ver si la bibliotecaria cae y no cae. Pobre señora. Pobre Patri, tío. Lo está intentando. Al menos el culo le gusta. Sí, eso sí. Parpadeo. Blink. No, no, no. No, no han puesto una referencia. No. Parpadeo. Ciencia, ficción, fantasía, sección infantil. Vamos primero a esto, que es menos probable que encontremos al niño. ¿Qué pasa con el pastor? Parpadeo. Vete un momento al pasillo. Sí, deja el ajedrez. Ya volveremos. Cuando le has dado al ángel en sí mismo, decía Parpadeo también. Es que solo le... Estatua es todo. Ah, vale, vale, vale. Pensaba que cambiaba la plata del pastor. Espadas y scud. Si estuviéramos en la Edad Media, esto serían las aventuras del Caballero de la Oscuridad y Patri la escudera. Bien, Patri. Nunca he entendido esta sección. ¿Cómo puede ser algo ficción y ciencia a la vez? A veces no sé qué hacer contigo. La pregunta no es mala. Tampoco tiene fácil respuesta. Subirme el sueldo. Quitando la pregunta. Espera, que creo que no he hablado con Duli aquí. ¿De qué hablan un rabino y un sacerdote en la biblioteca? Ni idea. Creo que me voy a arrepentir de haber hablado contigo en este sitio. De nada. Las bibliotecas son un lugar de tranquilidad, respeto y soledad y ambos lo honran. Igual tienes que trabajar un poco más en tus chistes. Perdona, este era perfecto. Hemos hablado con Duli aquí. Pero en el ascensor, ¿no? Entiendo que cuando suben se llamen ascensores. Pero ¿no habría que llamarlos depresores cuando bajan? Esto no ha ocurrido. ¿No decías que no hay que fiarse de los que tienen libros? Así es. Lo que hago es no tenerlas. Las busco en la biblioteca. Y entonces, pues, favorezco el sistema de bibliotecas de mi ciudad y al mismo tiempo el acceso global a la cultura en lugar de la comodificación de la cultura como parte de una industria cultural. ¿De verdad que me da mucha envidia cómo puedes soltar estas cosas tan largas? La clave es que las pienso. Las pienso y aprovecho para soltar mi panfletito. Vale. Me da mucha envidia que pienses en estas cosas y luego te acuerdes de decirlas en las relaciones. A lo mejor a la gente le gusta tener libros propios. Quizá por eso de los germenes. ¿Germenes? Pues si te crees todo lo que dicen en Hollywood. Sí, no es el momento más adecuado para esto, Duli. Pero bueno. Vale, ya está. Ya me he puesto al día de las conversaciones con Duli. Tú, lo que sea, con tal de no ir al ajedrez, que juegas solo, ¿no? El pobre ajedrez ha hecho ocho veces ya ese jate. Ocho horas ha hecho. Cuando era pequeña quería ser astronauta y luego descubrí que tienen que ir al espacio. Parece que se está desprendiendo parte del alumín del cohete. Podría ser útil. Le ha hecho un ignoro total. Ello en queado, lámina de metal. ¿Qué es esto? Una fina lámina de papel de aluminio. Carnet de la biblioteca. Qué fácil. Pensaba que tendría que pasar por una serie de puzzles pretendidamente lógicos para conseguir uno. He conseguido carnet de biblioteca viejo. Igual en Limeshed os estáis pasando un poco, ¿eh? El carnet de la biblioteca de un tal Paul Cosway tiene cara de creído. Vale. Bueno, nos vamos, ¿no? Que aquí no hay nada más interesante. Insisto, el pobre tablero ha hecho ya siete veces ya el jaque. Y la otra vez va. Qué gran juego, ¿eh? Sí, aunque las damas tienen una forma graciosa. No vamos a comentar el tema de que se mueven. Estos son de los tuyos, ¿eh? Perdona. Yo, cuando jugamos a Lovecraft y encontramos un tablero que se movían las piezas, fue el primero en ir a por él. El personaje lógico que negaba que ocurrieran cosas raras era el tuyo. No, mi personaje no hizo. Mi personaje no hizo. Mi personaje no hizo. Fue continuar la partida. Para que no estuviera jugando solo el ajedrez. Que daba un poco de pena. No, eso fui yo. ¿Fuiste tú? Entonces yo fui la que tiré el ajedrez a tomar por culo. No, fui yo. Yo fui el único que interactuó con ese ajedrez. Ah, no, no. No fuiste el único porque me acuerdo que yo le robé piezas. No me suena eso en absoluto, pero bueno, da igual. Hace mucho tiempo. ¿Y esta qué tal? Tiene palabras cortas y creo que me lo puedo leer de portada a contraportada. Ah, ¿y es adecuado para mi edad? He leído un libro sobre libros para niños de mi edad y todos van de niños, magos y perros parlantes. Vale, voy a probar. Espero que me guste porque ya me he leído todos los libros sobre niños, magos y perros parlantes que hay. Libro flotante. Bueno. ¿Sobre un osito sospechoso rosa? Es verdad. Es verdad. Es muy verdad. Espero poder tener un robot mascot algún día. Son demasiadas responsabilidades. Hay que alimentarle, acariciarle la tripa, enseñarle a dominar a la humanidad. ¿Quién iba a enseñarle eso, Luli? Quiero estar de su lado cuando pase lo inevitable. Tiene sentido, es que tiene sentido. Lo tiene. Siempre me gustan los trenes y los tranvías, pero en los arrailes no. Eso de que se crean mejores que los demás porque van por el aire. Por el aire. ¿Por qué tus padres no te quieren? Vale, guionistas. ¿Habéis tenido algún problema de pequeños? O sea, podéis pedir ayuda. A ver, no. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Hay una corriente de aire frío que sale del conducto. El niño se va a poner malo. Aparentemente aprendí a hacer el A, B, C, D, E, F, G antes que aprenderme el A, B, C, D, F, G porque no lo oía cantado y era mucho más difícil. Me lo creo, me lo creo. El polvo de debajo no está bien asentado, lo que me hace pensar que se ha movido hace poco. Hostia, eso es un comentario bastante detectivesco, sinceramente. Un visor, cuando era pequeña me encantaban. Voy a yonkearlo, para ver si puedo encontrarle uso. ¿Ve en momentos como este he hecho de menos trabajar en cualquier otro puto sitio? He mencionado que querías ser panadera. Un juguete viejo en el que se vende positivas, pues púsalo o algo. Teddy, ¿qué tal, Teddy? No nos vemos desde el primer caso. ¿Me resultas familiar? ¿Te ha arrestado alguna vez? Bueno, eso no está nada bien. Bonito truco. ¿Con qué libro de magia lo has aprendido, chico? No es magia, es... Nada. ¿Con quién estabas hablando, Bonico? No voy a decirte nada. He oído lo que le pasa a los chivatos. Los medios de comunicación modernos dificultan mucho nuestro trabajo. Ok. Bueno, vamos al siguiente piso. Igual podemos hacer cosas con objetos, pero no se me ocurre ninguna. Vamos aquí a ver qué vemos. Profesor Theodor Biblioteco, inventor de la biblioteca. Ni una sola palabra es tierna. ¿Se parece bastante al del carnet? Mira, tiene el mismo bigote. Sí, la misma expresión. ¿Tiene una única gabardina en la usa todo el tiempo o tiene un armario entero lleno de gabardinas iguales? Sí. Vale. Sala de lectura. Ahí mira más gente. Ah, hola, señorita. Pensaba que no había nadie. Igual es un fantasma. Ah, hola. Me llamo Raxa. He venido a estudiar los sucesos extraños. Supongo que también ha venido por eso, inspector. Claro, así soy yo. Siempre investigando. Pero si es... ¡Has venido por eso! ¿Por qué estás dudando? Es literalmente lo que estás haciendo. ¿Por qué ha venido? Porque Patri le ha pedido que le acompañe a entregar los libros. No, ha venido por la tormenta, lo han dicho al principio. ¿Quieres compartirlo? ¿Ya has averiguado? La verdad es que no mucho, pero parece que hay una extraña concentración de energía en la habitación de al lado. Estoy buscando en internet a ver si encuentro el modo de ver qué la está causando. Bueno, avísame si encuentras algo. ¿Viendo que es una niña también? Vale. ¿Quién no necesita a ti en el siglo XXI? ¿La mayoría de la gente? Tienes razón. ¡Hostia, qué diálogo más raro! Pero coge la tiza, por si acaso. Vienes de un caso donde tuviste que hacer un portal en la pared, así que yo lo podría. ¿Pareces incómodo, Duli? Mira, perdona, es incómoda. Perdón, es verdad. Y es por lo de sala de lectura. Es decir, ¿no deberíamos estar leyendo? La sala es para leer. ¿No se puede leer en otro sitio? ¿Lee acaso la propia habitación? Y si es así, ¿qué lee? Tu mente es especial, Duli. Gracias. ¡Hostia, qué gano eres! Espero que en esa pila de libros no haya nada de contrabando, Carla. Claro, porque tiene la piel oscurita. Ojalá. Ya sabré lo que quiero decir. No, no tengo ni puñetera idea de qué coño acaba de ocurrir. Pues acaba de hacer un poco el racismo espontáneo. El tiempo siempre parece detenerse en lugares aburridos como las bibliotecas, ¿no? A mí siempre me ha pasado el tiempo muy rápido. Cuando leía, no cuando estudiaba. Se habla de microfilms. ¿Cree que existen los megafilms? Es una buena pregunta. ¿Quién tendría tantos archivos como para necesitar un mueble donde guardarlos? La comisaría. ¿Qué haces en microfilms? Y radioenergía, como decía Raxa. Creo que puede ser una pista. ¿Seguro? Hay muchos para llevárselos. Hasta mis bolsillos tienen límites. Esto es una lectura gráfica. Coge uno y ya está. No, pero igual los puedes ver con el visor. Vamos a mirarlo todo. A ver qué podemos encontrar en internet. No has dicho la palabra mágica. Parece que necesito averiguar la contraseña. O encontrar una niña que sepa... ¿Unix era? Creo que era Unix. Me sepa cómo hackearla en una versión así 3D de los archivos. No, pero no tenemos raptors ni tiranosaurios. No. Está roto. Si quiero ver algún microfilms voy a tener que encontrar algo con lo que hacerlo. O sea, primero tengo que coger un microfilms, ¿me entiendo? No. Ah, pues no. El microfilms es demasiado grande. No cabe. Pues tijeras. O la tijera. En fin, he destruido material histórico. Esperemos que haya tenido motivos. ¿Visor con las microfilms? Pues encajan. Vamos a ver qué es lo que he recortado y no por aquí entre la historia reciente de Twin Lakes. Los Spider-Mods lo han vuelto a hacer. Los Spider-Mods lo han vuelto a hacer. Lo han vuelto a hacer suena como si estuvieran de racha. Cuando lo que hicieron fue encendiar otro estadio. Vale. Están de racha de encendios. ¿Tú o yo? Tú. Grave recortes de personal en la biblioteca pública. Los recortes de presupuesto han dejado... Los recortes de presupuesto han dejado en los huesos a la plantilla de la biblioteca. Sé que Doris es mayor, pero eso es bastante exagerado. Se refieren a que aquí trabaja muy poca gente. Ah, sí. Ahora mismo es solo Doris y la verdad que está jubilada y es voluntaria. Joder. Doris es un fantasma. Tiempos duros. El suministro de ordenadores va... Hacia arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, VA. Vale, si no recuerdo mal, ¿esto es el código Konami? ¿Era se llamaba? Sí, es el código Konami. ¿Y es además la contraseña? Pues puede ser. No debería haberlo leído en voz alta. Creo que es posible que haya invocado a saber qué. Detective Chiflado afirma que las pinturas de un adolescente eran un ritual para revelar a los muertos que caminan entre nosotros. Esa persona que sale en la foto me suena de algo. Es muy guapo. Me acuerdo de este caso. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios son? Ajá. Ah, hola. ¿Quién eres y cómo has llegado hasta aquí? Soy lo que nunca pasa desapercibido, lo que exudan tus pesadillas, quien conoce lo desconocido. Aleister Crowley. Estoy seguro que podéis encontrar más demonios. ¿Por qué siempre es Crowley? Dejadle en paz, está muy tranquilo viviendo con su colega. ¿Ya? En una librería. Es que... Hacia la film, no me acuerdo ahora cómo se llama. Vale, la verdad es que eso no me dice nada. La ayuda está disponible para aquellos que saben usar la página de ayuda. El Crowley, si sabes la contraseña del ordenador que tenés al lado, me la dices y ya está. Venga, vale, voy a picar. Dime, oh conocedor de lo desconocido, si está desconocido o no lo está... Bueno, ¿qué está pasando aquí? Yo... No lo tengo muy claro. Normalmente la gente huye y no sigue preguntándome cosas. Vale. Pero sí sé que el cobarde de Yitz está protegiendo una habitación secreta que contiene un enorme poder y grandes tesoros. Suena falso. No hay duda de que aquello responsable de la invocación espectral de los demás y de mí mismo está en el interior. Espera, me cuento. ¿Y está en el interior? ¿Los demás? ¿Los demás? Escúchame, Rayo. ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas? Con... La verdad es que no tengo ni idea de cómo explicarlo. A ver, pasale el visor a Dully para que lo vea. Estás mirando con el visor. No es tan complicado. ¿Me lo explicas otra vez? Bla, bla, bla. Venga. ¿El ordenador? A ver qué puedo... Vale, no. Eso no era la contraseña. Parece que lo del código Konami era solo para invocar a este bicho. O algo. Bueno, pues nada. Ah, que está Yitz. ¿Le hago yo a este? Sí. Le ruego señar un momento de su tiempo. ¿Otro más? ¿Otro? Ah, otro espíritu. Sí. Con su pregunta, pues. Ha respondido la mía. Ah... Perdóneme, pero me gustaría saber si ha visto en sus viajes a ese sinvergüenza de Crowley. ¿Un hombre convincentemente misterioso con un sombrero absurdo? Él mismo. Sabía que andaba mirando por aquí en alguna parte. ¿Le ha hablado de una habitación oculta? Sí. Pero a ese respecto nadie más. No hasta que la bestia haya desaparecido. Se me ha comido en aquí. A mí solo me gustaría... ¡Ni una palabra más, señor! ¡Ni una palabra más! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Raksa, tienes un fantasma. ¿Por qué va... No, sí, yo. ¿Por qué va mirando por un visor, inspector? Es un juego que estoy jugando. Por eso hago como que hablo con gente invisible. ¿Estás viendo fantasmas? Ella está investigando fantasmas. Dile que estás viendo fantasmas. No, no, no. Exige que ella le comparta la investigación, luego él no la comparte y encima la acusa de contrabando. Sí. No hace falta que siga por ahí. Ya no tengo más respuestas. Adiós. Vale, pues me voy. Aquí ninguno... Ay, coño, que esto no lo hemos investigado todavía. Maniquí, parece que está saltando. Usted también saltaría si alguien le metiera un palo por el culo. Gracias, Patri. Parece que alguien se ha dejado el pegamento. No es celo, pero podría ser útil. Depende para qué lo necesitas más que el celo. Bueno, y ahí hay otra vez rotuladores, por cierto. Mira, láminas impresas de dibujos de niños. Vaya con Don Ricachón y sus bolsillos sin fondo. Está tan forrado que puede pagar a niños artistas por obras originales. Madre mía. ¿Este diálogo debería estar aquí? ¿Esto es una biblioteca? ¿Por qué son falsos? Pues para que los niños no pinten los libros. Entonces, ¿por qué están aquí? ¿Qué? Y sobre todo, esto no es zona infantil. Esto es zona de arte. No, no estamos. Aficientes, hazlo tú mismo. Pero los rotuladores son falsos. Bueno, da igual. Gail, ¿tú también eres escritor ya? ¿Cómo también? No te recuerdo. Más o menos los anteriores son escritos. Ah, es verdad. ¿Esta es tuya? Sí, pero no como esos pijos con su literatura de ficción. Yo escribía cosas útiles sobre cablear una casa o hacer la fontanería. ¿Crees que podrías arreglar el ascensor? Con el material adecuado podría, claro. Me haría falta un botón nuevo. Tengo un... ¿Quieres? ¿Para qué es todo esto? ¿Podrías usar este botón para arreglar el ascensor? Puedo, pero no haré nada. Necesito ser conductivo para que el circuito funcione. Bueno, pues la mina de aluminio. Te iba a decir. Esto debería hacer que el botón conduzca la electricidad. Botón conductor. Venga. Sí, claro. Claro. Lo ha lamido un poco y lo ha... Lo pegó. ¿Este botón serviría para reemplazar el del ascensor? A ver... Parece que sí. Dame unos minutos para arreglarlo. Bueno, pues adiós. Gracias por arreglar el ascensor, Gail. Un placer. Ha sido divertido hacer algo útil otra vez. Escucha, baja la recepción y mira si hay fantasmas en recepción. Eso iba a hacer, sí. Aquí nada. El niño tiene uno seguro. Espera, ¿no? ¿Sabe lo que no es la bibliotecaria? Ah, sí. Tiene sentido, de hecho. ¿Me puede dar la contraseña de internet, por favor? ¿Y que tenga acceso a mis jugosos manuscritos? De ninguna manera. Doris, necesito esa contraseña para la investigación. Y yo necesito mantener a salvo esos libros hasta que reconozcan mi ingenio. Así que no. Vale, técnicamente estoy pidiendo la contraseña de internet. No del ordenador, pero bueno. A ver, igual... En la izquierda hay algo... Bueno... Ah, los que juegan a jefres, sí tiene sentido. ¡Fratchett! ¡Fratchett! ¡Ah! Hola, me encanta su trabajo. ¿Está usted aquí? ¿Puede escribir más libros? Ay, no. Pobre día está. Deja en inglés. No, sí, sí. Está retirado. Mira, gracias por todo. No te digo a ti... No, pero habla más con Pratchett. Tienes los secretos de su genio delante. ¿Por qué? No, porque hablan los demás y no Pratchett. Yo creo que hablo Pratchett. Adams también me cae bien, ¿no? Pero bueno, solo he leído un libro suyo, creo. He leído dos novelas detectivescas, maravillosamente exageradas. ¿Pero por qué no hablan? Ay, pues están ocupados. Están... Mira, vamos a ver, están el pobre Pratchett, el pobre Adams, intentando jugar una puta partida de ajedrez tranquilito, si vienes te pago a fangirlearles en una cara. Son señores que probablemente te habrían tratado con mucha delicadeza y mucha amabilidad, pero también les habrías tocado la pera, ¿eh? La perra se la habrías tocado. Vale, perdón, lo siento. Que no pasa nada, pobrecitos. Tendría que leerte este, a mí me ha gustado. ¿De qué se trata? ¿De qué...? Ah, vale, pues tú. ¿De qué se trata? Es la historia de un niño que puede ver a los muertos. No, eso es una película. Ah, pues no me va, me dan miedo los fantasmas. Blyton. Eni Blyton. Eni Blyton. Me temo que me encuentro en compañía de gente horrible. Son unos canallas, todos ellos. Es un niño. Pobrecito. Creo que se refiere a los otros fantasmas. No. O sea, sí. Pero claramente el inspector que era el mismo que yo fue el niño. No, él es un encanto. Me refiero a los demás. Ocultistas, escritores de terror, fanáticos del bricolaje. Son todos un ojo. Señora, se acaba de hacer con Frachel porque podemos tener un problema. Hombre, a que tenemos un problema. ¿Quieres ir a saludar a Frachel otra vez antes de irnos? Sí. Bien. Pero, o sea, solo le admiraré de lejos. No le molestaré otra vez en la partida. Bueno, pues nada, a terror, que es lo peor que puede ocurrir. Mira, Doris debe haber arreglado por fin el botón del ascensor. Pero me has oído hablar con... Bueno, digo. Pues eso. Una ventana. Esa primera ventana que vemos en la biblioteca. Parece que desde ahí se puede llegar a Tejano. Menos mal que está cerrada. Preferiría no volver a salir en plena tormenta. Un montón de libros que parece que no encajan en ninguna otra parte de la biblioteca, como Cómo cocinar un dinosauro, si alguna vez casas uno. Internet y otras modas. La arquitectura de la mente, de Sarah Bellum. Eso es... Esto es concreto. Y Contabilidad MMO. Conviértete en el banquero virtual que siempre has querido ser. Hay gente que se gana la vida con eso. Menuda vista de la ciudad. El visor no me deja ver. ¿Que puedes bajar? Si quiere quitárselo no se lo voy a decir a nadie. Lo haré. Pero aún no. ¿Puedes poner y bajar? Por supuesto. ¿Quién será el otro? ¿Quién es el otro? ¿Quién es? ¿Quién es? Venga, venga. Bingo. ¿Quién es el otro? ¿Quién es? ¿Quién es el otro? Hombre, estamos en terror. Podría ser... Fuck, me he olvidado. Me he olvidado. Ah. La de Frankenstein. ¿Qué ha escribido? Ah, sí, hombre. Los cojones iban a poner. Hombre, han puesto a Nick Litton y suerte. Suerte que te han puesto a Nick Litton. No, pero ahora... ¿Mary Shelley? No, Shelley ahora... Sí, Mary Shelley. Mary Shelley. Joder. Están hablando, si es un hombre. Te cuesta conseguir que los adolescentes se echen a llorar, Howie. ¿What? Howard Phillips loco. Sí, sí. Pero porque no son capaces de comprender el terror que evoco, Eddy. Es indescriptible. Tú juegas con los habituales clichés. Tus historietas bonitas que no dan ningún miedo, como muchos jumpscares. Yo, en cambio, indescribo. Tú ni siquiera has escrito tus mejores obras. Charlatán, fraude, timador fantasmagórico. Venga aquí, a puñetazos. Si eso es lo que piensas, ¿por qué has escondido mi libro, Eddy? Eddy, jovi. Te repito otra vez que no tengo tu libro. Probablemente lo has escondido porque te daba miedo. Por lo indescriptible que era. Ay, eres exasperante. ¿Esto qué es? ¿El matrimonio sin hijos o algo por el estilo? No sé, una extraña pareja. Estantería espedudante. Oye, que una biblioteca tenga estas estanterías para selección de terror me parece bien. También tengo que se dejarla, por supuesto. Vaya estantería más espedudante. Es estantería espedudante. Es curioso lo de los puntos suspensivos. ¿Será por el formato? ¿Por la fuente? Igual la fuente no sabe hacer la puntuación. Curioso. A, B, I, J, Q, R. Q, R, saco el móvil y... O sea, a la izquierda no había nada. S, T, W, W, que les coge, ¿no? A la izquierda no había nada. No, sí, eso es lo que estaba pensando. Ah, no, aquí está. Está abajo. Duli. Nunca había subido aquí. Hombre, con ese botón como estaba no me extraña. ¿Porque el ascensor estaba roto? Porque esto da miedo. Tiene sentido. Powe y Lovecraft. No sé con quién quiero hablar menos. Menudo riesgo de incendios. Es verdad. Solo falta el piano y una señora que se parezca al tentáculo del día del tentáculo. ¿Qué está pasando aquí? Yo no me he llevado a su libro. Ha sido esa infantil de Blighton. ¿Por qué no se lo dices? No me hace caso. Está convencido de que lo he escondido para que la gente saque más mis libros que los suyos. Está delante. Te está escuchando. Qué tontería. Me da igual que su Sage Guest sea más moderno. Mis obras son muy superiores. Se está portando como un niño. Es evidente que yo soy el mejor escritor de terror. Destroce la mente de toda una generación con mi terror ateo e indescriptible. Con tu basura atea. Ya está bien. La vamos a tener. Indescriptible. Atrévete, Bobarico, el enfermizo. Eh, basta ya, los dos. O vais a acabar en una cárcel sobrenatural. Ha empezado él. Eh, eso no es verdad. Has sido tú y tú. Me da igual quien haya empezado. Voy a solucionarlo. Esperad aquí. Tiene una palabra. Vamos a solucionar algo. Sí, vamos a hablar con Blighton. Sí. Vamos a decir, señora Blighton, puede por favor ser tan amable. De devolverle su libro al manchild este. No está. Se ha ido. Donde esté el niño, supongo. No, esta estaba en el Arch and Craft. No, que digo que el niño se habrá movido. Ah, vale. He conocido a tu amigo, Jitz. Dice que no dejas de espiarlo. No me acuerdo quién doblaba esto. Tú. Me encuentro muy divertido atormentarlo. Dice que quieres entrar en esa sala de la que hablabas. Pues, Jitz. Aquí me aburro mucho. Necesito hacer algo y leer algo. Pues con la contraseña puedes leer internet. ¿Por qué no usas ese ordenador para conectarte? Dos palabras. Navegación segura. Ah, es verdad. A lo mejor puedo solucionar ese problema. Por favor. Espérame aquí y pórtate bien. Que es navegación segura. La contraseña. Que tiene la contraseña. Ah, vale. Escúchame, ¿cuánto llevamos? ¿Seis horas? Una hora y veinte. Pues, hombre, ya no. Sí, sí. Es que creía que esto sería más rápido como el otro. Pero no. Claramente no. No sé cómo guarda este juego. Así que lo vamos a dejar aquí. Y veremos el próximo día qué ocurre. Sí. Por ahora está siendo divertido, ¿no? O sea, tiene algunas cosas que es en plan... Nos podrías haber pensado mejor esto. Pero bueno. Es un poco otros juegos que hemos jugado previamente. Pero con más referencias. Sí, sí. Muchas más referencias. Bueno, esperamos que os haya gustado. Que nuestras voces le hayan puesto un poco más de coña a la coña. Y que vuelva la semana que viene a vernos seguir el caso del fantasma. Y asumo que el tercer caso. ¿Asumimos? Salvo que este sea súper largo. Por ahora no está siendo más de lo que esperábamos. Hasta la semana que viene. Chao.